Y es lo mismo, el común denominador es la risa, el provocar esta risa fácil al teleauditorio. Sí, y buscarla con honestidad, no quiero decir con esto que el programa Blanco y que me decían esto, no, yo metía muchas cospicantes. Bastante. Este sí, pero una honestidad en la manera de trabajar, en la entrega total, intentando hacer el mejor programa del mundo, no mejor que los otros, mejor que yo ayer. Y creo que muchas veces lo fuimos logrando, entonces a mí me satisface todo lo que hicimos y creo que tuvo un mérito grande. Se la pasaban de pachango, bueno, piensa que es la mayoría del público, ¿no? Que hoy, no, prende un pachangón ahí tremendo. Pero yo no la dejaba nunca al aire, yo quería que se riera el público, no el actor. Lo mismo hago en el teatro. Nada más serio que la comedia, debe ser muy bien hecho. Con mucho rigor he sido exigente en ese sentido, entonces no lo permitía al aire. Pero por dentro uno se ríe mucho, ¿no? Con Ramón Valdés me sucedió por lo menos dos o tres veces que no podía yo regrabar porque me regresaba la risa por lo que había dicho o hecho él. Yo conjunté, yo creo que el mejor elenco de comedia que ha habido en la historia de la televisión en México y que muy difícilmente se repetirá por muchas razones. Primero, los que quedaron fueron producto de una eliminación muy discreta, al que no me funcionaba muy bien, nada más no lo volvía yo a llamar. Pero no eran pleitos personales. No, yo iba escogiendo a los mejores. Y en diferentes épocas, por ejemplo, alguna vez me dijeron, oye, el chavo la que se luce, mucho más que el chavo es la chilendrina. Sí, ah, pues le voy a poner más. Y le ponía yo más. Otros me dicen, oye, Kiko, me hace reír más que tú. Ah, te voy a poner más también. A últimas fechas, la chimontruja es la base de ese programa. También le pongo más. Nunca me dio envidia que se lucieran todos los demás. Era finalmente mi programa y lo importante es que el público disfrutara mucho de eso. Ahora bien, ¿dónde se puede encontrar un elenco que incluya a dos mujeres extraordinarias actrices? Florinda y María Antonieta de las Nieves. Muy diferentes una y otra, físicamente bonitas las dos, pero diferentes. A un Angelines Fernández, que habiendo sido también dama joven en su tiempo, ahora se acopló a ser la bruja del 71, excelentemente. Ramón Valdés, para mí, uno de los comediantes más grandes que ha tenido México. Nadie, quizá nadie me hizo reír tanto como él. Tal vez Cantinflas, que es mi adoración. Pero aparte del cariño que se ve que le tienes a Ramón. Sí, sí. Era a veces medio mula, lo digo, con toda la sinceridad del mundo. Él me dejaba plantado en alguna cosa o algo así. Era el que se portaba un poco raro, pero es un Valdés que es imposible quitarles el apellido. Nada más hay que pensar en Tim Tan, en El Loco y demás. Yo creo que María Antonieta es mucho mejor actriz. Mucho mejor. Y que Carlos Villagán, que hacía Kiko, es mucho más chistoso. Era chistosísimo. Como persona, a veces tenía yo problemas con él. Era un poco egoísta. Era el único con el que hubo algún problema. No conmigo, con todos. Y fue el primero en salir. Y se fue. Le deseamos buena suerte. Y creo que tuvo mucho éxito económico. En Sudamérica. En Sudamérica, Venezuela sobre todo. Apalancado del éxito que tenía el programa en esos países. Y que bueno, usufructando sin derecho el personaje, porque es propiedad, creación mía y propiedad mía. ¿Y por qué no armaste pleito? Lo curioso es que él me lo armó a mí. Me demandó. Entonces gané la demanda casi con las manos en los bolsillos. Y me dijeron, ¿vas a contrademandarle? Le dije, no. Le dije, mira, si te roban un carro, pues pones la demanda en la Procuraduría. Pero si te roban el espejito, no, ¿verdad? No pones la demanda. Entonces dije, no. Fue lo que me robó, un espejito, un personaje de los cuales tengo montones yo. Los demás, María Antonieta y Rubén Aguirre, por poner los dos ejemplos más amplios, siguen viviendo de mis personajes, de La Chilindrina y del Profesor Jirafales. Y yo lo acepto con mucho gusto. Tienen mi autorización porque los dos hacen shows, espectáculos con mucha dignidad. Entonces qué bueno que les sirva de arte.